que incluye también gente de otras divisiones, y acá está toda la gente que estuvo directa o indirectamente vinculada con estas temáticas. Bueno, y así mínimamente un poquitito de historia que probablemente los locales conozcan, el microscopio del que vamos a estar hablando fue desarrollado en 2014, y con el esfuerzo de Mara y de María José en 2016-2017 conseguimos muestras que funcionaban y después de ahí nos dedicamos a jugar un poquito con ellas. La charla va a estar dividida, va a haber una pequeña introducción y después les voy a contar resultados de tres estudios que hicimos, que son estos que muestro en pantalla, y bueno, sin más dilación, vamos ahí. Bueno, de nuevo probablemente... Te puedo interrumpir un segundo, no sé si... disculpen, estoy grabando la charla, he interrumpido acá, quería ver si tengo posibilidad de admitir más gente que en caso... Ay, qué mal... Quería ver... A lo mejor ustedes me pueden ayudar, cómo es que se hace para ver si hay gente en espera. Si vos sos el host, te va a avisar. Bien, si pones el mouse hacia abajo de la presentación, te va a aparecer un menú, y ahí hay participantes, ahora hay 37, y bueno, le das a aceptar al... Hay un cero que está... Bien, hay uno que estaba esperando, no lo veía ese. Disculpa, ay, disculpa, Cintia. No pasa nada. Listo. Bueno, por favor. Entonces, estaba recién comenzando con la introducción, para motivar que nuestra intención principal era conseguir películas que tuvieran magnetización perpendicular. Eso es conveniente desde el punto de vista tecnológico, porque se supone que son más eficientes para conmutar, y también en términos del espacio que podrían ocupar. Y eso implica en estos sistemas basados en platino y en cobalto, alcanzar el depósito de películas de cobalto, cuyo espesor estén por debajo del nanómetro. Dejo de funcionar mi modo de presentación, obviamente. Ahí está. Bueno, esto era un poco lo que les adelantaba, porque eso tiene algún tipo de interés en el plano tecnológico. Y después, la otra pregunta que ustedes me pueden hacer es, bueno, pero platino o cobalto o platino no es como muy conocido. Sí, justamente, es un sistema prototípico, es un sistema que fue reportado hace muchísimo tiempo, y es un sistema sencillo con el que queríamos comenzar para poder, a partir de ahí, implementar modificaciones. No obstante, ser un material que ha sido estudiado extensamente, a lo largo de estas décadas, porque ya hace unos 30 años que se estudian este tipo de materiales, ha habido reportes relativos a cuál es el impacto de las modificaciones que uno puede incorporar en las películas durante su depósito, y cómo eso afecta las propiedades magnéticas. Y en particular, es interesante notar que si uno hace un recorrido por la bibliografía, encuentra distintos requisitos para obtener una magnetización perpendicular, que sea estable, cómo mejorar el valor de la isotropía, y en algunos casos, incluso, esas afirmaciones pueden llegar a ser contradictorias. Entonces, lo que nosotros nos propusimos es obtener estas películas y caracterizarlas muy bien, y ser capaces de reproducirlas y convencernos cuáles eran los requisitos mínimos para obtener este comportamiento. El depósito fue hecho por spattering, y las tricapas consistieron típicamente en 8 nanómetros de platino, algún espesor de cobalto por debajo del nanómetro, y una capa de platino para terminar la tricapa. Caracterizamos la tasa de depósito, y tenemos, por ejemplo, acá les mostro algunas imágenes de TEM, de alguna de las muestras que hemos producido. Como les adelantaba, la técnica que usamos prioritariamente para nuestros estudios ha sido la llamada microscopía magneto-óptica de efecto Kerr. Este efecto, en particular, es el que nos habla de la interacción de un frente de ondas polarizado con un material magnético. Y en particular, si uno tiene una muestra que presenta distintos estados magnéticos, uno puede, usando la microscopía basada en este efecto, discernir entre zonas en donde tiene magnetización contraria. Por ejemplo, en esto que se llama la configuración polar, nosotros tenemos, acá pueden observar, creo que ustedes pueden ver mi cursor, si no me equivoco, vemos una imagen de microscopía en donde el contraste de grises es simplemente el contraste entre magnetización saliente y entrante en nuestra muestra. Basada en este efecto, también hay una magnetometría que se puede hacer y que también hemos utilizado para caracterizar nuestras muestras y que fue desarrollado fundamentalmente por Javier Gómez y colaboradores. La manera en la que nosotros trabajamos siempre cuando estemos hablando de propagación de paredes es primero tener una caracterización acerca de la magnetización de la muestra, o sea, una curva de magnetización en función del campo y lo que hacemos es identificamos cuáles son las condiciones de saturación y los campos coercitivos. A partir de identificar esos valores, lo que hacemos es aplicamos un pulso tal que estemos magnetizando nuestra muestra colectivamente en una dirección. Después de eso, lo que hacemos es vamos a la condición del campo coercitivo, es decir, nucleamos algunos dominios en la dirección contraria, a partir de lo cual lo que vamos a hacer es aplicar pulsos de campo magnético DC de un valor menor que el que usamos para nuclear para observar con el máximo detalle posible la propagación de estas paredes. Los dominios que se nuclearon van a crecer en detrimento de la situación de magnetización que tenía el resto de la muestra. Así es que, siguiendo el desplazamiento de las paredes bajo esta condición de campo aplicado que es la amplitud de ese pulso más pequeño que observamos ahí, lo que podemos hacer es construirnos una curva de velocidad en función del campo en donde de nuevo cada punto en este gráfico de velocidad en función del campo corresponde a una sucesión completa de pulsitos para observar el avance de las paredes. Y puestos a este punto lo que uno puede preguntarse es, bueno, ¿qué tipo de curva puede uno obtener en estos gráficos de velocidad en función del estímulo externo? El estímulo externo en nuestro caso es el campo magnético y se encuentra que las paredes de dominio se pueden explicar sí, se pueden modelar como objetos elásticos que se mueven en un medio desordenado y en ese contexto existe una teoría que explica que a temperatura cero ese tipo de objetos tiene un umbral a partir del cual se produce movimiento que sería en este caso la curva verde y antes de ese valor de estímulo externo simplemente no ocurre nada. ese es el caso idealizado de temperatura igual a cero pero cuando uno tiene alguna otra fuente alternativa de energía en este caso una temperatura distinta de cero lo que ocurre es que aparece un régimen en el que la energía térmica habilita eventuales movimientos de los elementos que conforman la pared y eso es lo que se llama el régimen de CRIP y ahí es donde nos vamos a estar enfocando en una buena parte de la charla ¿Ese régimen de CRIP? Sí ¿Una pregunta? Bueno si alguien quiere preguntar por favor siéntanse libres de hacerlo continúo si no agiten mano o háganmelo saber este régimen que se llama la rectación digamos de CRIP está bien caracterizado y en particular responde a una relación entre la velocidad y el campo aplicado bien determinada la dependencia de la velocidad en función del campo es la que se muestra acá a la izquierda pero es más evidente que uno está en este régimen si se grafican las cantidades logaritmo de la velocidad en función del campo a esta potencia que es a la menos un cuarto y de la cual vamos a hablar un poquito más adelante bueno entonces para ya no aburrirnos más y pasar a la parte de resultados justamente esta primera parte explora un poco cuál es el efecto de los cambios que podemos introducir durante el depósito en la propagación de las paredes de Duny y vamos a analizar tres series de muestras que son las que corresponden a estos tres parámetros que modificamos sin embargo antes de ir ahí me gustaría remarcar que fue un trabajo bastante arduo convencernos de que éramos capaces de reproducir nuestras propias muestras entonces lo que están viendo acá en pantalla son los sets de velocidad en función del campo graficados en la manera conveniente para observar que esto está en el régimen de CRIP de seis muestras tres de ellas corresponden a una familia de muestras con distintos espesores de platino y de cobalto que son los cuadrados llenos perdón los símbolos llenos cuadrado círculo y triángulo y las otras tres corresponden a una familia completamente equivalente depositada otro día y lo que podemos observar es que las muestras son reproducibles por lo menos en lo que respecta a lo que va a ser nuestro objeto de interés que es la propagación de las paredes y de paso también comentar que estamos hablando de espesores de la capa ferromagnética que son bastante delgados y la manera de determinar los espesores de estas películas vinieron dados a partir de una medición indirecta medíamos en general la reflectometría de la tricapa y a partir de una de haber establecido una una correlación entre las tasas de depósito del platino y del cobalto obteníamos los espesores de cobalto para cada uno para cada una de las películas en un panelcito acá abajo a la derecha lo que pueden observar es este parámetro espesor de cobalto para los tres grupos de muestras de los que vamos a estar hablando en donde en el único en el que ese parámetro varía en el caso en el que fue intencionalmente así y en los otros dos puede considerarse que es equivalente bueno entonces ¿cuál es el efecto que puede llegar a tener el empleo de distintos sustratos en este comportamiento? lo que están observando son microscopías de fuerza atómica en el panel superior de los sustratos y en el panel inferior de las tres capas depositadas sobre los sustratos topográficamente se puede ver que hay una clara correlación entre el sustrato y la rugosidad final el aspecto final de las tres capas y lo que observamos fue que lo que estoy presentando acá en pantalla son la magnetometría y el desplazamiento de paredes que observamos fue que el campo coercitivo de las distintas muestras las tres capas son completamente equivalentes el único cambio que estamos incluyendo tiene que ver con la rugosidad con el sustrato y en particular con las rugosidades que ellos presentan lo interesante es notar que los campos coercitivos son diferentes y sin embargo las condiciones de propagación de las paredes son completamente equivalentes esto lo entendemos pensando que la rugosidad evidentemente afecta la nucleación pero una vez nucleados estos dominios con la magnetización opuesta la propagación de paredes parece ser simplemente independiente de los defectos topográficos que podemos llegar a tener y una manera de interpretar estos resultados correspondería a mirar con un poco de detalle cuáles son las escalas laterales de los objetos de los que estamos hablando los defectos topográficos tienen una dimensión lateral digamos los más pequeños que hemos observado acá en el centro les estoy mostrando una imagen de Tem y les estoy mostrando que esto en realidad es como una porción muy muy chiquitita de una de las microscopías de fuerza atómica que tenemos y que aún estos defectos los más pequeños que hemos identificado tienen del orden de unos 50 nanómetros de escala lateral mientras que si uno recuerda que lo que estamos haciendo es mover digamos empujar las paredes de dominio de manera que los dominios vayan creciendo las paredes de estos dominios por el tipo de material tienen una dimensión que está en el orden de unos pocos nanómetros por lo cual cualquier variación topográfica de las que estamos hablando sería una variación más bien suave y por eso pensamos que la propagación es independiente de estos defectos complementariamente hicimos un cambio en el depósito que corresponde a simplemente modificar el espesor de cobalto esto ha sido reportado con anterioridad y aquí se observa que para capas de cobalto más gruesas el campo coercitivo es más grande esto está de acuerdo con lo que reportan algunos autores de todas maneras también hay otros autores que dicen que es en la dirección contraria así que es interesante notar que esto depende mucho también del material y con respecto a la propagación de las paredes que observamos de la microscopía que es el gráfico de velocidad en función del campo que ven a la derecha también observamos grandes diferencias aquí por ahí es interesante o es importante destacar que como el eje de abscisas es h a la menos un cuarto los campos mayores aplicados estarían hacia la izquierda de este eje por lo cual estamos diciendo que las películas más delgadas de cobalto se mueven con mayor facilidad eso en particular tiene una una relevancia considerable porque estamos hablando de que modificar el espesor de una capa en dos angstroms quiere decir que a un mismo campo magnético aplicado estamos frente a cuatro órdenes de magnitud de cambio de la velocidad de propagación y no solo eso sino también del aspecto que tienen las paredes pero bueno el hecho de que el aspecto de las paredes esté cambiando simplemente es una consecuencia de estar comparando curvas pertenecientes a distintos sistemas en los cuales algunos están más cerca de lo que se llama la condición de desanclaje y lo que sería el régimen de flow en el cual es menos relevante la cantidad de centros de anclaje que uno puede llegar a tener en contraposición con un régimen en el cual esos centros de anclaje tienen un rol predominante pero eso también en definitiva se puede observar si uno mira los extremos dentro del propio régimen de CRIP de una misma muestra pero sujeta al avance determinado por distintas amplitudes de campo magnético y en la última modificación que observamos es la que efectuamos mediante el cambio de la presión de base esto es algo que la verdad que nos sorprendió bastante porque acá lo que estamos diciendo recuerden que estos depósitos fueron hechos por spattering la presión de base es la presión que uno tiene antes de incorporar el gas necesario para la emisión del plasma entonces y esa presión que se alcanza para el proceso es tres órdenes de magnitud por lo menos mayor que esa presión de base sin embargo observamos que la presión de base tiene una consecuencia en la propagación de las paredes no diríamos que se observan cambios relevantes en el campo coercitivo pero sí la propagación de las paredes parece ser parece verse afectada considerablemente esto todavía estamos tratando de convencernos cuál es la explicación pero de nuevo recurriendo a las escalas laterales de los efectos podríamos decir que la presión de base es como una especie de medida de la pureza del ambiente que teníamos antes de comenzar el depósito y que eso en definitiva termina impactando en la presencia de algunos contaminantes en nuestra película que podrían en principio funcionar como centros de anclaje pero bueno eso es algo por ahí un poco especulativo sobre lo cual todavía estamos trabajando el resumen de esta parte es simplemente comentarles esto que hemos modificado las características de depósito hemos encontrado cambios disímiles por supuesto que se pueden afectar el campo coercitivo y la propagación de las paredes de dominio pero en principio estos dos fenómenos se basan en mecanismos físicos distintos así que uno los puede afectar de manera independiente bueno si todavía nos aburrí demasiado pasamos a la segunda parte de resultados que también analizamos empleando este mismo tipo de muestras y el mismo tipo desmedición ¿puedo hacer una pregunta antes de cambiar? por favor una pregunta básica ¿no? sí vos o sea tenés el cobalto que es el magnético y arriba bueno se hace el sanguche de platino sí supongo que el magnetismo los momentos magnéticos que hay en el cobalto inducen la magnetización del platino que bueno aparte es muy fácil de hacerlo ¿no? en el platino sí y porque vos después lo que ves es lo que ves arriba en el platino ¿no? con el microscopio bueno en realidad uno uno ve la magnetización que tiene la muestra no sé si o sea vos lo que decís es lo que estoy viendo es el platino y no llego a ver el cobalto no yo estoy viendo todo aquello que contribuye a la magnetización saliente del plano puedo decir ahí acá estamos que la penetración de la luz en el experimento recorre todo el espesor de la muestra bueno está bien gracias bueno entonces decíamos que íbamos a pasar a una segunda parte en la que por ahí nos vamos a poner un poco más matemáticos porque hasta hasta ahora les hablé un poco del régimen de CRIP pero no nos metimos con cuál es cuál es la justificación para para estar observando este régimen lo que lo que estamos planteando en definitiva para llegar a graficar la velocidad en función del campo con esa dependencia del logaritmo de la velocidad y en función del campo con un cierto exponente es que este es un proceso térmicamente activado y que la velocidad de las paredes está determinada por una ley de Arrhenius en donde la energía la barrera de potencial que uno tiene que sobrepasar para poder efectuar este movimiento tiene que ver con el estímulo externo que estamos aplicando y algunos parámetros típicos que se llaman parámetros de depinning que son en este caso la temperatura y el campo para esa condición que es la condición borde entre este régimen de movimiento y el régimen subsiguiente que sería el desflow si uno combina estas dos ecuaciones ahí es donde tiene una expresión de la velocidad en función de estos parámetros que en particular si uno la quiere expresar como una relación lineal la puede la puede linealizar aplicando logaritmo a ambas partes y de ahí agrupando algunos parámetros desde donde uno se convence que lo que está haciendo o que lo que tendría que encontrar si nuestro sistema estuviese en el régimen de CRIP es una relación lineal entre el logaritmo de la velocidad y el campo con esta potencia entonces como decía recién acá tenemos simplemente una ordenada del origen y una pendiente es interesante notar que mientras nosotros producíamos muestras y muestras que tenían distintas características de fabricación por ejemplo o las organizábamos de manera de ver cómo la pendiente y la ordenada se veían afectadas en función del campo coercitivo que cada una de ellas tenía y lo que encontramos son tendencias muy similares los dos parámetros parecen depender del campo coercitivo de la misma manera lo cual en principio podría querer decir que hay una dependencia mutua una dependencia mutua de estos dos parámetros y podemos graficar en particular esta ordenada del origen en función de la pendiente y al parecer todas las muestras que nosotros pudimos fabricar independientemente de sus detalles de fabricación parecen seguir la misma tendencia y ahora ustedes podrían preguntarme pero a ver estás graficando pendiente y ordenada de algo que me dijiste que tiene una relación que mantiene una relación lineal no es muy obvio bueno y la respuesta es no porque esa ecuación que nosotros escribimos antes logaritmo de la velocidad en función del campo a la menos un cuarto eso es válido para cada una de las muestras porque en particular estamos escondiendo en la ordenada del origen y en la pendiente parámetros que dependen específicamente de cada una de las muestras entonces estas nuevas pendiente y ordenada que nosotros estamos tratando de vincular ahora entre muestras son en particular dependientes de los detalles de cada una de ellas entonces ahora podríamos preguntarnos bueno y esto sería válido para otros sistemas y si lo fuese cuál sería el significado lo que hicimos fue tomar datos de otras muestras de otras muestras de platino cobalto platino para para compararlas con nuestros datos y lo que observamos es que todas ellas caen en la misma tendencia que nosotros mismos estábamos observando entonces lo que estamos diciendo es que ahora tenemos una correlación lineal entre lo que son nuestras pendientes y nuestras ordenadas en el régimen de CRIP para distintas muestras todas de platino cobalto platino si vamos un poquito más allá y empezamos a incluir sistemas basados en otros materiales lo que observamos es que ellos también son lineales pero ahora ya no con los mismos parámetros es decir ya no tienen no presentan la misma pendiente y ordenada dependiendo de cuál sea el sistema al parecer los sistemas basados todavía en cobalto pero con otros electrodos o con otros metales no magnéticos alrededor parecen tener la misma pendiente pero no la misma ordenada mientras que con otros materiales ferromagnéticos directamente parecen tener otra pendiente y lo que uno puede hacer es decir bueno evidentemente estos parámetros globales que encontramos dentro de una familia de muestras por ejemplo polatino cobalto platino estos A y B evidentemente se pueden correlacionar con la existencia de un punto en común esto quiere decir que uno puede definir un vuelvo un segundito para atrás un campo al cual todas las curvas correspondientes a distintas muestras van a presentar la misma velocidad y eso lo que significa para ponerlo de una manera un poco más explícita es que todas ellas parecen tener un punto de convergencia siempre y cuando pertenezcan a la misma familia de muestras que en este caso sería la capa de la que estamos hablando y eso puede ser particularmente conveniente porque quiere decir que si uno deposita una muestra nueva que pertenece a esta familia que ya tengo bien caracterizada analizando por ejemplo el desplazamiento para una única condición yo ya tengo otro punto que es el punto de convergencia y con ellos podría tener una idea de cómo es el régimen de CRIP para todos ellos bueno entonces como resumen de esta parte espero habernos convencido lo que encontramos fue que tanto la pendiente como la ordenada mantenían una dependencia con respecto al campo coercitivo que es la misma y sostiene una dependencia mutua como se llama la figura que todos los puntos correspondientes a muestras similares es decir basadas en los mismos materiales caen en la misma tendencia y que por el contrario si graficamos en el mismo plot otros materiales o incluso el propio cobalto con un material que no sea platino envolviéndolo se nota que ellos se van de esa dependencia y finalmente que esa presencia de todos estos puntos correspondientes al mismo sistema en la misma tendencia lo que significa es que existe un punto de convergencia y que puede ayudar en una generalización de cómo es el régimen de CRIP una vez que uno tiene caracterizada la familia de los materiales que participan bueno y hasta acá la segunda parte ahora vamos a discutir brevemente la tercera y última parte que tiene que ver con la respuesta a señales alternantes y para eso vamos a hablar un poco de la relación entre el régimen de CRIP y la morfología de las paredes de dominio la dinámica de paredes de dominio es relevante por un lado por las aplicaciones prácticas que esto puede tener probablemente en altanto de cuáles son en términos de almacenamiento y de inflamación y además porque son casos prototípicos de sistemas elásticos desordenados sin embargo la respuesta bajo estímulos alternantes no ha sido muy ampliamente estudiada y en general cuando lo ha sido ha sido descrita en términos de la solución de eso en este trabajo lo que se hizo fue estudiar la respuesta bajo estímulo alternante de dos muestras diferentes una de ellas perteneciente a la misma familia que estuvimos discutiendo anteriormente y la otra una multicapa de cobalto en el tel que está venida de otra colaboración bueno porque estamos estudiando cuál es la relación entre la morfología y el régimen de Kip bueno del régimen de Kip ya estuvimos hablando y sabemos que se caracteriza por esta relación entre la energía y el campo que en particular tiene un exponente que vale un cuarto por el caso de la energía y en el caso de la morfología que tiene que ver con una longitud de correlación espacial se define un exponente que se llama Z que es el exponente de rugosidad en equilibrio y existe entre este Z y este Mu una correlación la relación que los une es esta expresión que tenemos acá y lo que se puede demostrar lo que está demostrado es que la dimensionalidad es 1 y nos encontramos en el régimen de Kip es decir muy igual a un cuarto Z da dos tercios y esto también vale viceversa es decir si obtenemos un Z próximo a dos tercios y asumimos que la dimensionalidad es 1 entonces eso implica que probablemente estemos en el régimen de Kripp porque vamos a obtener un Z igual a un cuarto la pregunta es si esto se mantiene para campos magnéticos alternantes el protocolo de estímulo aplicado fue muy similar hasta por lo menos los pulsos que acá represento en rojo muy similar a los que les mostré antes uno satura la muestra en una dirección después nuclea después aplica pulsos sucesivos para hacer crecer las paredes hasta un cierto tamaño mínimo y a partir de ahí se empiezan a aplicar los pulsos alternantes la caracterización de la morfología de la pared del dominio se hace a través de si quieren una especie de proyección del contorno de la pared a lo largo de una a lo largo de una variable que vamos a llamar Z para poder analizar los desplazamientos con respecto a la condición de equilibrio y en particular esta expresión compleja para la función rugosidad se puede aproximar en el caso elástico por una expresión bastante más simple que si uno la lineariza aplicando el logaritmo a ambos lados encuentra lo que estoy mostrando acá en el graficito abajo a la derecha entonces primero concentrándonos en el régimen de CRIP en algo similar a lo que estuve mostrando antes lo que vemos es que las dos muestras de interés presentan características disímiles en particular porque además están basadas en distintos materiales y entonces lo que se hizo para poder compararlas de una manera adecuada es elegir una misma velocidad y comparar en ese caso el exponente de CRIP con los valores que se obtienen para este exponente de rugosidad que decíamos que tenía que ser dos tercios los valores considerando las barras de error se encuentran muy próximos a esta estimación así que confirmamos que la morfología de la pared nos está diciendo lo mismo que nos diría esta exploración del régimen de CRIP por la otra técnica y en adelante nos vamos a enfocar en la parte de pulsos alternantes primero desde el punto de vista descriptivo cualitativo se puede observar que cuando la pared fue dejada en cierto tamaño después de haber aplicado los pulsos de C todavía se mantiene lo que se llama univaluada es decir todavía uno la puede recorrer por el entorno y encontrar los desplazamientos correspondientes a cada uno de los puntos con respecto a la condición perdón con respecto a algún círculo considerando una dirección radial lo que podemos observar es que a partir de aplicar una serie de pulsos alternantes en este caso se muestra el resultado para la muestra de cobalto níquel es que estos dominios se van deformando y además van perdiendo área estamos mostrando en este caso los resultados para la muestra 2 y si uno quiere hacer el mismo procedimiento para encontrar la morfología o a partir de la morfología decir en qué régimen de movimiento estamos vemos que se vuelve muy complejo poder hacerlo sobre todo para el caso de la muestra 2 por la aparición de todos estos pliegues que dificultan proyectar el contorno en una línea y así poder determinar la morfología entonces se hacen necesarias o se hace necesario definir nuevas cantidades para poder explicar la evolución de las paredes acá estamos justamente observando una progresión de cómo evolucionan estos dominios para una cantidad superior de pulsos y estamos justamente representando que sería imposible describirla en los términos anteriores y por eso se definen cantidades nuevas que corresponden a por ejemplo la correlación entre dos instancias anteriores esta función c es una correlación que se define a su vez a partir de otra fórmula que parece difícil pero en definitiva lo que está haciendo es comparar píxeles vecinos de dos imágenes distintas estas dos imágenes pueden ser imágenes sucesivas o imágenes por ejemplo comparar una imagen con respecto a la imagen del dominio inicial entonces lo que les estoy mostrando por ejemplo en este gráfico es la evolución con los ciclos alternantes aplicados de esta correlación entre cómo se comparaban las imágenes en el instante al ciclo n con respecto a la configuración inicial por eso acá hay un cero y las curvas roja y verde corresponden a las dos muestras que estoy mostrando acá arriba entonces lo que vemos es que en definitiva lo que estamos viendo de esta manera matemática estamos representando la pérdida de área y la deformación de los dominios una manera alternativa de describirla en vez de comparar cada una de las imágenes con las imágenes iniciales sería por ejemplo si uno quiere una especie de normalización compararla comparar cada una de las imágenes del dominio en su estado actual con cómo sería una imagen de un círculo perfecto con la misma área que ocupa el dominio del que estamos analizando y eso sería este segundo gráfico y en un tercer lugar otra posibilidad otra variable que uno podría definir es el cociente de áreas entre el dominio que estoy analizando el que realmente tengo y el área correspondiente a un círculo perfecto que tendría el mismo perímetro que tiene el dominio que estoy tratando de caracterizar en definitiva lo que se está tratando de hacer es se está tratando de desacoplar la pérdida de área y la deformación de los dominios y en cualquier caso lo que observamos es que digamos que empeoran a lo largo del tiempo lo cual se puede apreciar ya de las fotos que están en el panel superior hay una menor correlación con el paso del tiempo entre los dominios originales y el estado al que finalmente arriban después de haberse aplicado todos estos estilos bueno y finalmente como a modo de resumen se hizo un estudio comparativo de dos muestras primero se estudiaron en el régimen de campo continuo DC luego en ese caso se confirmó la correlación entre el exponente de rugosidad y el exponente de CRIP y cuando se pasó al régimen alternante ya no fue posible caracterizar al menos una de las dos muestras y fue necesario recurrir a la definición de otros parámetros que permitieran caracterizar este comportamiento y agradeciéndole a todas las personas que han estado involucradas en estos trabajos quiero también agradecerles a ustedes por la atención muchas gracias espero que se haya entendido algo puedo dejar de compartir así nos vemos y si quieren podemos charlar Gabriela hola Gabi yo te pregunto sobre la otra parte no la que estuve involucrada muy bien perfecto el punto ese de cruce que encuentran entre la o sea tienen alguna idea de qué punto es o sea físicamente ese punto en que se cruzan todas las curvas de un mismo tipo de muestra qué significado físico tiene o algo así tienen alguna han indagado en eso bueno en principio es interesante es interesante mirar los valores que estamos obteniendo en ese caso si hace falta pongo de nuevo la presentación pero puede que ese punto no sea un punto físico real en el sentido de que es posible que para cuando vos alcances esa velocidad o para cuando vos apliques ese campo mejor dicho ya no estés dentro del régimen de CRI así que es posible que ese punto no sea físicamente real digamos o sea no es que todavía que va a ser un punto que las curvas experimentalmente van a cruzar no hemos encontrado otra explicación más que que sea algún tipo de correlación entre los parámetros de los que estamos hablando porque siempre fenomenológicamente estamos describiendo todas las curvas en función de la pendiente y la ordenada pero la pendiente y la ordenada esconden los tres parámetros de depinning que uno quisiera encontrar o sea la temperatura la velocidad y el campo entonces es posible que se nos esté escapando alguna tercera relación que nos permitiera encontrar los tres parámetros y que esa sea la que esté dando también origen a esta condición de convergencia ok gracias por favor a ver hola quería saber si la deformación escribe claudio quería saber si la deformación de las áreas que mostraste con la cantidad de ciclos de pulsos está asociado con defectos de esas nanostructuras esa es una buena pregunta en vistas de lo que estamos comentando en la primera parte me arriesgaría a decir que en parte sí pero no podría en este caso es simplemente un estudio si uno quiere exhaustivo de cada una de las muestras y comparativo en términos de las dos muestras pero no fue hecho de manera estadística para todas muestras que por ejemplo tuviesen distintas rugosidades lo que creemos que está pasando es que la aplicación de estos campos alternos lo que está haciendo es eventualmente permitiendo que la pared explore un derredor un poco más grande y que vaya encontrando estos puntos de anclaje a partir de los cuales le cuesta un poco más moverse sí por favor Gaby sí yo creo que eso sobre todo tiene que ver con el hecho que se vuelvan cada vez más deformadas y más rugosas como que hay puntos que se quedan anclados en defectos y otros que no y eso como que va aumentando la deformación de la pared el tema de la disminución de áreas estamos haciendo un modelo estamos Alejandro Coltol está haciendo un modelo que está andando bastante bien y pronto tendremos novedades y tiene más que ver con la tensión superficial con el hecho de que estas cosas tienen que ser redondas y aparentemente aparece una fuerza extra que nos ayuda más hacia adentro del dominio que hacia afuera o sea hay una pequeña fuerza que es muy difícil de medir cuando uno aplica un campo DC pero digamos cuando uno aplica una única fuerza pero cuando uno aplica muchas veces y de vuelta y de vuelta y de vuelta esas pequeñas diferencias se llegan a notar como que hay una fuerza extra que tiende a colapsar el dominio hacia adentro por la forma esa es la idea de Alejandro y estamos en eso pero bueno en breve o sea podría andar por ahí la explicación pero todavía son resultados preliminares que tenemos eso no está en ese paper pero es un trabajo posterior a que preguntamos cuándo andamos por ahí Sí probablemente o sea es un campo vasto y muy complejo así que probablemente haya muchas cosas que tengamos que aprender más allá de las que dice Gaby todas estas cosas de las que nos hemos también sorprendido a partir de la modificación de los parámetros de depósito acá había otra pregunta que decía si repetirse el experimento vuelve a deformarse de manera similar sí entiendo que es representativo no es simplemente esto no está hecho para un único dominio sino que es representativo de seguir distintos dominios distintas zonas de las propias muestras entonces diría que es representativo en esa dirección Cintia yo tengo una pregunta ¿hay alguna razón por la que hayan utilizado una monocapa de cobalto en particular? o sea ¿sólo una monocapa? ¿por qué no una multicapa en donde puedes reforzar la PMA? Esa es una buena pregunta la respuesta con una mano en el corazón es que nos hubiese gustado hacer cosas muchísimo más complejas pero ya desde el principio nos dimos cuenta primero que la reproducibilidad era algo bastante difícil de asegurar y ya digamos que nos divertimos bastante con las tricapas en el sentido de que encontramos muchas pequeñas cositas para entender y nos quedamos un poco con eso viendo la cantidad de detalles que uno tiene que cuidar por cada capa ferromagnética que está incluyendo entonces en ese sentido fuimos un poco conservadores si querés para poder pisar sobre seguro y entender exactamente qué era lo que estaba pasando el resto de las intenciones quedaron fuera del tiempo que pudimos invertir experimentalmente por allá en realidad hicimos algunas superredes de platino cobalto pero los ciclos no daban para nada cuadrados entonces abandonamos tempranamente y también tenemos limitación en cuanto al número de blancos que podemos poner en la cámara de acá entonces podíamos jugar con poquitos materiales no podemos hacer multicapas con mucha variedad de materiales diferentes así que hubo algún intento y lo abandonamos rápidamente pero lo podemos retomar no sé si no ya que hay un silencio puedo agregar un poquito más sobre la pregunta de Gaby Paschini sobre cuál es el significado de ese punto de intersección de las curvas el punto de cruce que es una pregunta recurrente y el tema es justamente nosotros estamos haciendo esa pregunta porque al principio cuando empezamos a organizar las muestras graficando en función del campo coercitivo vimos esa tendencia dijimos ah bueno acá tiene que haber algo obvio entonces lo empezamos a buscar y después de pizarrones enteros no pudimos encontrar con las ecuaciones que teníamos conocidas el significado de ese punto así que bueno ahí cortamos y lo publicamos así y en realidad estamos esperando la respuesta porque la verdad es que le dedicamos bastante tiempo y discusiones y no no fue por falta de de intentarlo que que no sabemos todavía qué es ese punto hola yo creo que lo que les hace falta es un teórico que haga un poco de cuenta para ver qué es ese punto creo que que hay más información de la que uno esperaba ahí ese punto tiene información sobre el desorden subyacente ya que hasta ahora pensábamos que eran tres parámetros independientes y ahora lo que ese punto nos dice es que no son independientes esos tres parámetros que están dando vuelta a las ecuaciones que tenemos entonces tenemos que elaborar un poco más para ver si entendemos cómo podemos extraer de ese punto la información del desorden que está atrás como dijo Cintia hace un rato no es un punto que uno vaya a encontrar en la curva de velocidad campo porque es una proyección del CRIP pero antes de llegar a ese punto uno entra en otro régimen y pasan otras cosas pero la idea de poder correlacionar esos datos lo que nos da es información sobre el desorden entonces lo que tenemos que hacer es seguir laburando para ver si podemos encontrar un poco más de información ahí como dijo Mara laburamos un montón con el pizarrón y el pizarrón no nos responde más allá de lo que nosotros escribimos un poco más de laburo igual Cintia no le creas mucho a los teóricos porque te van a decir que en ese punto va a haber dos ¿puedo decir? bien, bien, bien ¿más preguntas? ¿es cierto que es como ley que si se te cae una pared podés ver el dominio vecino? ¿cómo? 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 si se puede ver el dominio vecino si se te cae una pared sos un boquetero Rodo espías contestale vos Mara esto está siendo grabado gente todavía está siendo grabado bueno espero que lo edite no sé caíste Rodo bueno Cintia muy linda la presentación pesqué más o menos un 10% no, un poquito más capaz pero ¿son paredes de Nel esta o qué? sí, ¿no? ¿estas paredes? si no recuerdo mal son paredes de blog de blog mira de blog pero si si tenemos o sea si tenemos algún voluntario para hacer estudios de propagación en el plano de la perdón para crecimiento de las paredes bajo aplicación de campo en el plano presto mis muestras con alegría para determinar el tipo de pared que tenemos te estoy mirando Lucas ¿a mí? cambiamos de tema final perdón por la extensión la verdad que no me di cuenta que se había hecho por ahí un poquito larga espero que no haya sido muy pesada para mí estaba muy linda yo que no entiendo demasiado de esto pero me gustó mucho el punto ese que dicen ustedes no sé está en régimen flow ese supongo yo porque es para campos altos así que pero a lo mejor algo no está el punto si 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 no recuerdo mal cuando uno hace la estimación del campo al que estaría por lo menos para el caso de platino cobalto platino que es para el que más tenemos está más allá de la condición de pinning o podría estar más allá de la condición de pinning que uno puede llegar a estimar ahí hay una diferencia entre pasar la condición de pinning y alcanzar la condición de flow pero sí en principio sería una proyección que escapa al régimen de CRIP en el que estamos trabajando bueno yo quería decir un comentario nomás este que este laburo efectivamente se monta sobre todo el laburo que se ha hecho en movimiento óptica sobre la parte de crecimiento que uno puede digamos crecer y caracterizar muestras muy delgadas la parte de care que se hizo la verdad maravilloso yo que no tengo mucho que ver con eso o casi nada me alegro mucho que hayan hecho un trabajo también bueno y dejame agregar Carlos que también como parte de la colaboración está el microscopio que se desarrolló después en la UBA con el que trabaja Gabriela Paschini Pablo Dominicini la gente de allá eso también es parte se corta me parece bueno este me alegro nunca fueron pasadas por la MFM estas muestras no hicimos la MFM sí lo hicimos pero no vimos nada no vieron nada especial está bien no hicimos MFM después después de haber hecho mucho MFM en los últimos dos años ya no me acuerdo qué pasó en los anteriores pero sí es cierto que por supuesto que acá estoy presentando estos resultados que son el esfuerzo de un grupo muy grande de gente que toda esa gente que estaba ahí así que ha sido un placer contar con el apoyo de tanta gente tan capaz bueno Cintia te agradezco un montón la participación entusiasta este y nada puede ser que siga esto por lo menos este ha estado muy bueno hasta acá y le agradezco a Fernando Fabriz que nos va a dar la próxima presentación el 9 después hay un vacío y veremos qué hacemos con eso este ya nos mantendremos en contacto si alguien quiere seguir con la con la charla este si no mi aplauso personal a a todo el grupo y en particular Cintia por esta especial participación muchas gracias gracias por los comentarios bueno te veremos de vuelta por acá algún día espero por supuesto bueno no sé si alguien quiere seguir de reunión con Alejandro o algo así si no seguiremos comunicando un ratito después comentarle sobre la reunión de la escuela de magnetismo y y nada más bueno bien bien un saludo para todos nada más un gusto verte Cintia y escucharte muchas gracias que sigan bien gracias Cintia gracias bueno algo comenté a los que estaban un ratito antes de la reunión a los que llegaron un poco después simplemente decir que tenemos alrededor de 33 34 inscriptos quizá tengamos alguno más hasta el 15 de junio que cierran las inscripciones